Todas las tardes cuando el sol declina al sereno tañir de la oración llega hasta mí la voz y la venida que canta tristemente esta canción Padre nuestro que estás en los miedos y que todo lo sabe, que todo lo ve ¿Por qué me abandona en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de acuerdos de ver? Se me fue una mañana temprano, me dijo hasta luego y un beso me dio más vino la noche, pasar los días, los meses pasaron y nunca volvieron Padre nuestro que amargura se le pierde cuando tuve la noticia que tenía otra mujer Padre nuestro que un pecado es el amor para que me hacen sentido, para que me hacen sentido de ese modo en el corazón Pero yo le perdono su falta, ni un solo reproche si vuelve le haré Lo mismo lo quiero con toda mi fuerza, con toda mi alma, lo soy todavía Padre nuestro que estás en el cielo, que todo lo puede, que todo lo ve ¿Por qué me abandona en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo volver? Padre nuestro que estás en el cielo, que todo lo ve Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que volar Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer Y al jurar sorriendo del amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras, tu boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida No importa perderme mil veces la vida, para qué vivir Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar, me iré al pasar, tu boca de fuego, otra vez quiero besar Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido, yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir? Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ves volver Volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis pies Sertir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada Errarte en las sombras, te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñía Pero el viajero que huye, tarde o temprano no tiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondidas de esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis pies Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada Errarte en las sombras, te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirón ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el arreparo, me tu risa leve, que es como un canetón Ella quieta mi herida, todo, todo se ha olvidado El día que me quiera, la rosa tenga lana Se vestirá de fiesta, con su mejor color Y advierto la carpara, dirá que ella es mía Y lo que a la fortuna, se cortará de su amor La noche que me quiera, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, han anido en tu pelo Luciérnagas curiosas, que verán Que eres mi corazón El día que me quiera, no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa, rumor de melodía Y nos darán las fuentes, su canto de cristal El día que me quiera, endulzará sus cuerdas El pájaro cantor, florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quiera, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo Luciérnagas curiosas, que verán Que eres mi corazón La noche que me quiera, endulzará elライ Continua con un mask Después de tres veces me quiera, endulzará un olor Si nos pierda deima ¿Vo蒼 ea in한다